Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le sigas Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Tengo un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las nubes Pero como a echar Difícil será De esas hay montones Ya no sufras más Yo lo apreso mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido Donde están los tragos Que quiero tomar Donde está el conjunto Que quiero cantar Si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Deme un buen consejo Compadre Ladino Que mi corazón Ya no aguanta más Oiga Medilber Gómez Oiga Medilber Gómez Ya no sufra más Que ella No vale la pena Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ya no sufras más Yo lo apreso mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido Donde están los tragos Que quiero tomar Donde está el conjunto Que quiero cantar Si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara